Más, 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 más Siempre hay algo más Caminemos, caminemos juntos Si tuviste un día donde todo salió mal Más, 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 más Entre tus amigos siempre hay un lugar Más, 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 más Caminemos juntos Siempre hay algo más Siempre hay algo más Es un sueño, una esperanza, algo nuevo que vendrá Es la fuerza que te ayuda para volver a empezar Si tuviste un día donde todo salió mal Más, 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 más Entre tus amigos siempre hay un lugar Más, 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 más Porque la amistad es lo más hermoso del mundo Caminemos, caminemos juntos Más, 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 más Que te hará vibrar de alegría Más, 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 más Que le va a dar onda a tu vida Es un sueño, una esperanza, algo nuevo que vendrá Es la fuerza que te ayuda para volver a empezar Más, 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 más Siempre hay algo más Más, 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 más Que le va a dar onda a tu vida Más, 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 más Siempre hay algo más Más, 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 más Más, más, más Que le va a dar onda a tu vida Es un sueño, una esperanza, algo nuevo que vendrá Es la fuerza que te ayuda para volver a empezar